Estamos aquí para dar inicio a un programa de alimentos como es nuestro comedor y que en esta ocasión va a beneficiar a dos escuelas, al preescolar y a la escuela primaria. Gracias al incansable trabajo de nuestro presidente Jalentino Tirado Saavedra, a la Dirección de Desarrollo Comunitario y a la Secretaría de Desarrollo Social, el día de hoy hacemos entrega de despensas del programa de desayunadores escolares y comunitarios, siendo este el octavo de los quince desayunadores que están siendo instalados en las diferentes comunidades. ¿Dónde se benefician a más de dos mil personas? Mi más profundo y real agradecimiento por la disposición que ha tenido en este momento por el apoyo brindado a nuestra localidad y a mis compañeros, el cual nos sentimos contentos de tener ya que es un gran beneficio para nosotros y nuestras familias. Gracias por mostrarnos su apoyo en estos momentos. A usted y su equipo laboral es muy valioso para nosotros. Su apoyo me permitirá crecer en diferentes aspectos. Aprovecho también para agradecer a todos los que participaron para que este beneficio fuera realidad. Muchas gracias por ser parte de este proyecto, por brindarnos la confianza y darnos todo el apoyo necesario para que esta meta se cumpla. Gracias a todos. A las personas que intervinieron para que esto se haya logrado. La verdad que para mí es significativo ya que sabemos que esta comunidad se beneficia no solamente de la escuela sino en general. Y pues gracias tanto a ustedes pudieran hacer llegar las palabras a nuestro presidente, el licenciado Javier, pues a su familia, a todo el equipo que lo acompaña para que esto se hiciera realidad. Pues muchas gracias. Porque sabemos que sin el apoyo de ustedes como padres, los maestros, por mucha voluntad, por mucha iniciación que tengamos, soy maestra, no podríamos hacer casi nada en beneficio de sus niños, siendo este el noveno de los 15 desayunadores que están siendo instalados en las diferentes comunidades donde se benefician a más de 2.000 personas de la tercera edad. Tiene tres trienios que esta escuela no recibe un solo apoyo. Ahora entra este presidente y nos sorprende con un comedor. Para nosotros es gratificante, para nosotros nos sentimos orgullosos, nos sentimos bien, nos sentimos contentos. Ahora que no solicitamos nada ya nos están revistiendo las calles. ¿Cómo está eso? Entonces no nos equivocamos o no se equivocaron personas que nos dejaron por él. De sincero agradecimiento por parte de la comunidad de Cotolotillo y las localidades aledañas. Nosotros desde la gestión que empezó el señor tirado, le dijimos hincapié en todo esto de las comunicaciones porque vivimos aislados, vivimos retirados del pueblo de Paredón que es nuestra justa auxiliar y con las demás comunidades. Y por ende como son las únicas vías que nosotros ocupamos para trasladarnos, para ayudar a nuestros enfermos con el doctor más cercano, para ir a comprar nuestros víveres. Y gracias a Dios se ha logrado, gracias al señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias.